¡Suscríbete! 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 ¡Yonial! ¡Yonial! ¡Suscríbete! ¡Oye! ¡Es una mujer! ¡Ey! 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 ¡Pero yo le falla entonces! ¡No! ¡Hay que ir a la mundana! ¡Me quitan en celular! ¡Ey! El mal no se puede parar, no se puede matar. Oye, Soti, llama la ambulancia. Ay, ¿cómo es el número de esta cosa? Llama el 911. ¿Qué? Espérate. No se pregunta a Ari. ¿Le pegaron? Sí, un testazo de la cabeza. No se pregunta. Sí, un testazo de la cabeza. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Guisa! Cálmese, señora Betty, cálmese. ¿Qué le pasó? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no! ¡Oye la carro! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!